yo le estoy siendo fiel a una diciéndole que yo soy fiel mira allá afuera hay como 30 muñales volvemos a la vaina Robert el tema inspiración divina o una historia real aplauso el pico el pico mirándome raro y yo y de momento era que la pana ya tu sabes la pana era raro laico oye como dicen aquí gracias por entrenarlo como así aquí nadie se encuerado vamos ya no sale ay mi madre como esta subiendo ese fiel y que fue, el tío esta bueno saludo para la bella en el oriza allí en Estados Unidos ten sintonía con el toque de las 5 no que la gente que no nos están viendo que simplemente nos están escuchando y son hembra deberían de estar envidiosas por ti que está bueno te han pensado que estoy por afuera bueno no, por el tipo tal tú vayas aquí te voy a tener que traer la mía yo voy a comprar no, yo tengo oye pero ya el COVID no tenía que haber yo la tengo allá de la primerita yo la tengo allá original no, la de verdad es que era los puntitos el 24 oye como dicen aquí saludo saludo en el oriza a los perones dicen aquí Rosanne Ivaes y que muy atento el DJ y que ahí sí nos está dando una febrilladora cuidado hagan sus reservaciones con tiempo claro seguimos de este lado dime desde qué tiempo tú estás incursionando en la música y eso dímelo desde el 14 saludo para los hermanos Raúl necesitas ayuda lo que pasa es que los momentos llegan y yo sé que uno se quita y se pone se quita y se pone se quita y se pone entonces cuando tú no metes la fría tú tienes dos años negando yo, exacto no, lo que pasa es yo realmente yo me he quitado muchas veces porque un hijo que tuve me quité y cosas así los chamaquitos te arrebataban el micrófono papi no, papi no, sino que tú se vieron hay que comprar pan peli leche los hombres tienen que ser responsables ¿qué es eso? a ver que compra pan peli leche por nosotros mujer, el tipo compra pan peli leche mujer, el tipo compra pan peli leche el tipo compra pan peli leche atención bien, dale Gaby, tú le puedes hacer un coro a cualquier mal hombre por ahí que eres sueño no, no, Gaby, es serio y también que he invertido mal Gaby sabe ha hecho mal la inversión exacto porque el otro día daba a un DJ y tres mil a otro tres mil yo se le dejó a la hipoteca y andaba en el cine y después había que tomar ahora es que está que ya soy yo seguridad saca a Gaby Gaby, ¿y cómo tú permitís? ¿y cómo lo traes? ¿dónde lo de verdad? no, yo no estaba en esa puerta todavía ¿tú no estabas? habla, claro no, no, no me han avisado me engañaron se les llevó ni que me vainacharle ni que los diga que tienen unos platos de los grandotes y te pones cuando tú estás ahí ¿con tu hombre? no ¿tú hay que tragar a los hombres si es que son gente que tienen platos? claro tú tienes que contratar a dos morenos para cargar los platos tienes para con un tijerito que te pones un colmado y te tienen pegado que te pones 40 veces y tú le pasas a un beso y tremida a un pendejo de que porque tiene un nombre que tú escuchas que tú no sabes nada de lo que haces no, pero yo siempre te hago activo yo, por ejemplo yo soy de la artista que me gusta tener como don Miguel que a mí me gusta tener todas mis cosas en mi casa yo tengo mi estudio yo tengo mis equipos de grabación mañana voy a hacerte un video que se llama eh lo voy a hacer esta mañana espérate él tiene una experiencia tú la estás cogiendo en la calle no, ya dice que es tu es que oye es que pasa ya era una mala experiencia y una tipa que lo engañaba y hiciste lo debo y ahora va a tener un tema en tu cara te dijo que es tu mujer es miña se llama tu mujer es miña dame un pedacito del tema oye como dice tu mujer es miña tú lo sabes que hacer loco ese cuerpo de arriba a abajo yo lo conozco ella se en gran hoja desde que yo la toco tú te comelo hierro y en la cama lo moco ay mi madre ay que código ya tu sabes bueno eso viene mañana eh déjame ver mañana en eso de las 3 a las 4 lo suelto el video y perdió también que tú suelta el tema tú te vas ahí a la 27 en el centro del palacio y cómpe de tu chaleza es la yo quiero que los tigres no me un te empila porque nosotros los tigres son palos tú te imaginas tú en un concierto de que estuve de las botas y que anduve en el negocio y que tu mujer es mía tú señalas al tipo ¡pam! ¿qué pasó? tú tienes algo que decirme no, no lo que pasa es el que gana es el que goza ¿sí o no? el que gana es el que coge no el que gana es el que goza el que gana es el que goza tú te estás comiendo eso tú eres el ganador la que gane estos tigres es el que ganas eso es la que gana es el que goza tos no me ponen a la que gana es el que goza es muy bien eso es no eso es para montar pila para que los tigres se diviertan Vamos a hacer la prueba del desastre al hombre, a ver si el tipo mete mano de verdad. Como yo voy a ver si te gusta como tirarle fuego a la mujer. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Tú tienes algo que decirle a las mujeres que están bien discutiendo de aquella mujer. El tipo, cómprale y su pamper, pero manda juego. ¿Qué es lo que es con él? No, yo le meto burro romántico también. Ese es mi güey. Vamos a ver si el tipo... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me está invitando a mí, la cabaña está abierta. Si tú tienes tu dinero. Si, te además lo que sea. Puede así, no te te cogeres. Vale, en el que está mal. ¿Qué es lo que yo? Un saludo para mi hermanito. Hasta que yo, vamos allá. Para dejar el paquete. Sando sus tron, don tontón. Pero en la cama no la fuerte. Dice, cuéntame con eso que yo tengo en la derecha. Soy en la cama. Yo le dejo camión. Me he hecho eso. Me salvo el sazón. Tengo el don. Debajo del pantalón. Un macarón. Como que el barroco. Cuando le resuelvo song. Y la dejo cura. A su citron. ¡Aplausos para ti! ¡Aplausos para ti! ¡Aplausos para ti! Nadie en público con un salami. ¡Pase! ¡Y el salami! ¡Pase! ¡Mira usted! ¡Mira! ¡Tiene un portimar por ahí en los bolsillos! ¡Eso es muy negro! ¡Mira que el tiempo está bien! ¡Claro que! ¿Cómo lo podemos comunicar contigo? Redes Sociales. Toda la vaina. No lo encontramos. O le doy sus golpes a Gabi. Te encontraste. ¿Cómo lo hacemos? La bienvenido. Las redes. Jay City. Rayita abajo. Con la... Sí de su lado, ¿verdad? No. Es S-I-R-Y. S-I-J-S-I-R-Y. Y-Y. Exacto. Ah. Es Siri con S. Ajá. Somos de su lado. No. Lo que pasa es que... Que... Yo estaba en un coro. Que nosotros ahí estábamos metiendo mano. Estábamos a punto de pegar. Ajá. Entonces se llamaba Jay Company Records. Entonces ahí... Todo el que estaba ahí tenía que tener Jay. Entonces ahí salió Baby Jay. Un panamino. Jay City. Un par de Panamá. ¿Todo Jay? Todito tenía que ser Jay ahí. Que sea de Jay. Que sea de Jay. De hecho estamos en la bancada. Vamos en el blog. Claro. ¿Cómo lo vamos a poner nosotros? ¿Cómo lo vamos a poner nosotros? ¿Cómo lo vamos a poner nosotros? Pileros.net. No. 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 No hay forma. No. No hay forma. No hay forma. A las 1 de la tarde. Tú eres el que sabe. Gaby. Mueve eso. Y le mandamos a su flyer de una vez ahorita. Ajá. Suenan todo. A la 1. Mañana. Por aquí mis misitos. Pero con un par de mujeres que es maroporita que trabajan ahí en el programa. Que trabaje peor. ¿Aquí mi hue? Sí. Vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este tigre? ¿Lo pegamos o lo despegamos? No. Ese tipo hay que trabajarlo. Vamos a cuadrar con él para hacerle una vuelta de vaca. Atención al que tiene el maletín de costillas récord. Vende par de huesos aquí. Vende par de huesos aquí. Vamos a ver. Ponme el tema para despedir con el tipo, boceándolo bien como que tú estás ya en el Cuyard. Ok. Ponme el tema. Yo me dije que tú estabas en mi bora. Estaba sonando con un par de tigre en la zona. Yo me apuesto a ver igual, es que no se aparte de personas Y ya me dejo en serio, tú tal y sigue en otra Baila ahí Te calentaste Ya no hay todo pa' ti Está bien brillante Te calentaste Te calentaste Ay, yo pasé por palomo, pero Yo tengo un cuero Te calentaste No, 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 no Está bien brillante Calentaste Calentaste Bien brillante Oye, calentaste Y es que tú te me doblaste Sin papel, no es que me me quilla Que yo te trate bacán y tú en el barrio, y vas de chica Y ya están los viejos, se me brillan sus patillas A mí me decían palomo y así te decía los niños Que mando por abajo, por razón que por madre Te mandaba de todo, con dinero, sin dinero A mí yo me interesa, yo te iba de primera Pero el pescambista te apretaba a la base y fue de peo Y ese que tú me decías, dije que era tu frismo Ese te mataba y te mandaba a la plantina Ese que tú me decías, dije que era tu frismo Ese te mataba y te mandaba a la plantina Y tú no ¡Tati no! Te mandaba mainamente Muchachos Tú me abrí Más malas para estos dos ¡Vamos a este tipo de insensión a la vaina! Adelio, les felicito que usted más sabría ahí. Vente contratando tres o cuatro monedas para que se van a matar. Se van a matar. ¡Ay, pues Chávez, Chávez! Chávez, es más, a nombre de este programa, de Toque FM, tiene cero días pago en el gimnasio con seguridad. A nombre del Toque, el Toque de las 5. Así que voy a dar su violencia. Y ponga un par de poses, no se vea. Pone a dar audicio para la vaina. Estamos aquí porque mi gente ya no sabe por el Toque de las 5. Saludos para los hermanos atrás. ¡Bien! Mi gente está muy enterada. Chávez, va a la plaquera. ¡No vamos! ¡No vayas!